¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis con todos vosotros? ¡El señor de los jueguillos! De nuevo en el canal y esta vez, chavales, hoy es un día grande para los poseedores de la Raspberry Pi 4 porque os traigo un Retropie, por fin, que ya lo han publicado oficialmente, aunque es una beta, ¿vale? Pero ya es compatible con Raspberry Pi 4. Y aquí tengo yo mi Raspberry Pi 4 la tengo metida en el kit, este que le compré, que viene con un con un disipador también y demás. Y está bastante chulo, ¿vale? La Raspberry Pi que tengo yo es la Pi 4 con 4 GB de RAM, ¿vale? La gorda, la más tocha, ¿vale? Así que nada, pues aquí lo tenemos y hemos preparado un Retropie de ni más ni menos que 128 GB para la Raspberry Pi 4. Y os lo voy a mostrar, ¿vale chavales? Pues nada, vamos a jugarlo. Hemos elegido en este caso un mando de este estilo, ¿vale? Un mando de Xbox 360 con cable, os dejaré luego el enlace en la descripción. Con este mando vais a poder jugar a todo perfectamente, ¿vale? Aunque también podéis utilizar otros mandos como los que ya habéis visto en el canal, como por ejemplo este inalámbrico de 8 bits y muchos otros más que tengáis por USB, ¿vale? Yo os dejaré luego una lista en la descripción del vídeo de los mandos que yo suelo utilizar y de este que vamos a utilizar en concreto que es el de la Xbox 360 con cable imitación, no es original pero va perfecto, ¿vale? Y nada, os dejaré también un enlace para la Raspberry Pi 4 y para esta carcasita que a mí me venía con el disipador ya incluido y también me viene con el adaptador de corriente que tiene pulsador de ON y OFF, ¿vale? Que lo podéis ver aquí. Este es el adaptador de corriente entonces con esto la podéis apagar y encender la Raspberry sin necesidad de de tener que andar tirando del cable ¿vale, chavales? Pues nada vamos a enchufarlo todo y vemos lo que trae este Retropay. Vamos a ver enchufamos por aquí enchufamos el mando y la corriente chavales pues nada más lo tenemos ya por aquí cogemos nuestro mando vamos a poner esto en el HDMI y encendemos la Raspberry con el pulsador ¿veis? la tenemos aquí ya encendida ahí tenemos Retropay cargando está chulísimo hay muchas mejoras sobre todo en la emulación de Dreamcast PSP yo la que más veo es en Dreamcast ya lo veréis ahora cuando cuando se enseñe ¿vale? pero por lo general va todo súper fluido va muy bien y muy jugable bueno pues aquí lo tenéis ¿vale? comenzamos como siempre tenemos en arcade con 2073 juegos disponibles y vais a ver aquí que hemos incluido como viene siendo habitual subo un poquito de volumen para que lo veáis los vídeos de los juegos ¿vale? aquí para elegir ¿vale? aquí en arcade están incluidos todos los juegos de las recreativas y también los de Capcom ¿vale? todo lo que por ejemplo el Alien vs Predator que este es de Capcom pues están también aquí todos incluidos ¿vale? y nada pues sin ningún problema aquí podéis si cuando elijáis algún juego por ejemplo no os cargase bien o queréis cambiar de emulador pues simplemente cuando le cuando le deis a cargar un juego pulsáis el botón que hayáis seleccionado como A y os cargará el menú de los emuladores y ahí podéis elegir ¿vale? he incluido todos los emuladores que hay de MAME que son el MAME 2000 el 2003 el 2010 y también está el Final Boom Alpha y también el MAME 2015 ¿vale? que es en el que está basado este room set que traemos de arcade ¿vale? si no lo mueve si alguno no lo no lo moviese por defecto el emulador que trae pues lo podéis cambiar no hay ningún problema ¿vale? bueno nos vamos para atrás continuamos con Atari 2600 que tenemos 645 juegos ¿vale? igual como siempre con todos los temas y vídeos ahora hemos elegido este este tema el de cómic ¿vale? que si veis en el canal ya hubo una versión que traje de de Retropie que traía este este tema a nosotros nos encanta y creo que es bastante chulo y por eso lo hemos elegido ¿vale? pero igualmente vosotros podéis instalar y desinstalar el tema que queráis y el que más os guste vamos para atrás seguimos Atari 7800 52 juegos aquí lo tenemos como siempre con todos sus vídeos seguimos atrás Atari Lynx 74 juegos ¿vale? igualmente si le dais al botoncito en este caso el que tengo yo aquí como select que es el back le dais aquí y tenéis ahí para ir a la letra que queráis directamente ¿vale? lo seleccionáis a la L por ejemplo y estaríamos en la L ¿vale? os he ido aquí al de los Lemmings por ejemplo que es el primero que había pues seguimos Dreamcast chavales y aquí os voy a enseñar tenéis 42 juegos disponibles ¿vale? todos los juegos funcionando perfectamente ¿vale? tenéis el 18 Wheeler el Aqua GT Border Down Chuchu Rocket Confidential Mission Crazy Taxi el Daytona USA 2001 en la idea de la Zora Light de la Crisong Fighting Vipers Goblet Legends la House of the Dead The Jester Radio Mortal Kombat bueno tenéis un montón aquí tenéis el Shenmue ¿vale? que el Shenmue sabéis que trae cuatro discos ¿vale? cuando veáis esto entráis y al entrar veréis como os aparece ahí que os pone disco 1 de 4 2 de 4 3 de 4 ¿vale? pues sin problema ¿vale? lo mismo ocurre con el Resident Evil que lo tenemos por aquí el code Verónica ¿vale? igual son varios discos entráis y veis que tenéis disco 1 y disco 2 de 2 ¿vale? pues ahí lo tenéis no veis el vídeo seguramente en el vídeo porque es bastante oscuro este vídeo ¿vale? yo lo estoy viendo perfectamente pero el móvil pues lo está oscureciendo ¿vale? no hay problema lo veréis bien cuando lo tengáis bueno pues nada os voy a enseñar por ejemplo por ejemplo porque es que todos funcionan genial porque como sabéis hay un emulador nuevo que se llama Redream que los recursos los optimiza al máximo y funcionan los juegos super fluidos casi el 85% del catálogo de la Dreamcast está funcionando en este emulador ¿vale? entonces os voy a enseñar por ejemplo el Virtua Tennis ¿vale? Virtua Tennis tenéis que entrar aquí le dais y lo tenéis aquí ¿vale? vais a ver cómo funciona el Virtua Tennis en una Raspberry Pi 4 con Retropie yo me quedé con la boca abierta chavales os voy a enseñar este y os voy a enseñar por ejemplo el Crazy Taxi ¿vale? todos van a funcionar como lo vais a ver ahora funcionan genial aquí estamos le damos a Start vamos a jugar una de arcade así aunque juguemos nada más que la primera yo aquí me suelo pedir ajás vamos a cogernos ajás vais a ver cómo funciona es que es increíble es como si fuera la Dreamcast ahí vamos ¿qué os parece chavales? ¡buena! me he llegado una pasada sin ninguna ralentización y aquí se la va a comer ¡ahí va! he fallado bueno es que es un poco complicado estar con el mando y mirando el móvil pero como veis voy a subir a la red a ver qué me hace ¡ahí! para adentro ¿vale chavales? pues esto así es como se ve el Virtua Tennis es increíble voy a hacer otro saque y os podéis mover con el analógico o con el digital con el que queráis ¿vale? pues nada para saliros le dais al botoncito este igual que tengáis configurado vosotros como Exit ¿vale? y aquí os aparece arriba Redream ¿vale? que es el emulador nuevo que hay y para saliros simplemente os tenéis que ir aquí arriba a Exit y darle al botoncito ¿vale? y con esto os salís ¡uy! le he vuelto a dar a cargar perdonadme perdonadme que me salga voy a dar aquí volvemos aquí a Exit perfecto y nos vamos a ver voy a enseñaros por ejemplo el Crazy Taxi para que veáis cómo va en comparación con otros que hemos tenido anteriormente o que hayáis podido probar ya os digo todos los juegos que están aquí metidos de Dreamcast funcionan perfectamente son perfectamente jugables y os recomiendo que uséis un mando de este estilo ¿vale? como los del Xbox 360 o de Play 4 o similar que lleven joystick ¿vale? porque hay muchos juegos de estos que son de disparos como sabéis en el House of the Dead o Confidential Mission y demás y os va a ir funcionar bastante mejor la palanquita para la hora de apuntar que esto ¿vale? esto os va a ir peor con la palanquita os va a ir mejor pero vamos que lo podéis utilizar igualmente con otro mando pero yo os recomiendo pues aquí está chavales vais a ver cómo funciona el Crazy Taxi o sea es alucinante se ve genial allá vamos chavales vamos a parar aquí a este es que va super fluido hueva hueva que nos esperamos aquí aquí que está como va bueno soy un poco malo ¿eh? de todas formas es para que lo veáis así un poquito por encima ¿vale? vale pues nada igualmente ¿vale? nos salimos con este botoncito y exit ¿qué os ha parecido chavales? Dreamcast genial ¿eh? es genial y tenéis 42 juegazos seguimos Game & Watch ¿vale? este es el de las maquinitas 43 juegos aquí las tenéis ¿vale? todas las de Donkey Kong las típicas de siempre Game Gear todo con sus vídeos como podéis observar ahí también hemos incluido las carátulas del juego ¿vale? nos salimos Game Boy con las carátulas también ahí todo con sus vídeos y carátulas nos salimos bueno de Game Boy tenemos 562 de Game Gear no os lo había dicho tampoco tenemos 240 ¿vale? Game Boy Advance 807 y aquí esto igual se emula perfectamente ¿vale? no vamos a hacer pruebas porque no os quiero tampoco marear en el vídeo aquí tenéis todo con los vídeos las carátulas podéis iros a la letra que queráis la H por ejemplo que no sé si habla alguno con la H pues sí tenemos aquí el Hamtaro Ham Ham Games este el Gettyun Hamster ¿vale? aquí lo tenéis nos salimos y continuamos Master System con 264 juegos aquí lo tenéis todo con los vídeos Dallas Kid todo como siempre ¿vale? estoy usando aquí podéis pasar para abajo para arriba ¿vale? y para saliros pues yo tengo configurado este os vais aquí para atrás y continuamos a la siguiente ¿vale? con el rojo entráis Mega Drive aquí tenéis todos los de Mega Drive de Mega Drive tenemos 735 Nintendo 64 aquí lo tenéis de Nintendo 64 también ha mejorado bastante la emulación ¿vale? van un poquito más fluidos pero bueno todavía habrá que pulir algunas cositas pero son todos muy jugables muy jugables ¿vale? tenéis además 4 o 5 emuladores distintos para elegir o sea que ir probando yo he dejado uno por defecto que es el con el que mejor van de momento y bueno igual hay algún juego que os carga mejor con otro o que preferís con otro emulador pues no hay ningún problema ¿vale? cuando le deis ¿vale? para que veáis como se hace pues le dais cargáis el juego os va a salir ahora un cuadradito del emulador que lo está cargando pues aquí le dais otra vez al botoncito al A y ahí tenéis que no sé si se verá muy bien en el vídeo pero os aparece por defecto la segunda opción que es Select Emulator for Room ¿vale? entonces Select Emulator for Room aquí le dais y aquí tenéis los emuladores tenéis hasta 6 emuladores distintos aunque en realidad son dos pero con ciertas mejoras o ciertos shaders que están incluidos y demás ¿vale? entonces elegís el que queráis ¿vale? y le dais y ya lo cambiaríais para este juego y le daríais aquí abajo a Launch o si no lo queréis lanzar simplemente cambiarlo pues le dais a Exit ¿vale? y volvéis ¿vale? desde ahí podéis configurar el emulador por si acaso tenéis algún problema en algún juego bueno pues seguimos Nintendo DS aquí volveremos luego luego os enseñaré ¿vale? hemos incluido pues a ver tenemos unos 10 juegos creo 10 juegos ¿vale? 10 juegos el Bleach el Grand Theft Auto China Town Wars el Mario Kart DS tenéis también aquí el New Super Mario Bros un pool de buble el Rift Racer Super Mario 64 Tetris The Legend of Zelda Phantom of Hourglass y el Animal Crossing que está tan de moda hoy en día en la Switch ¿vale? pues hemos decidido incluirlo aquí para todos aquellos que sois fan del Animal Crossing ¿vale? a este volveré luego después antes de despedirnos para que veáis la emulación ¿vale? tenemos aquí Neo Geo la Neo Geo lo tenéis aquí con todo los jueguecitos esto no hay ningún problema están todos aquí Nintendo que es la NES aquí lo tenéis todo como los vídeos y demás Neo Geo Pocket la portátil de Neo Geo la Neo Geo Pocket Color la tenemos aquí aquí también con todos los jueguecitos todos los vídeos para uso y disfrute Pez en Jain aquí tenemos todos los juegos de la Pez en Jain TurboGraf es igual es igual tenéis 274 juegos tenemos PSP 6 juegos disponibles hemos incluido ¿vale? Dragon Ball Z el Shin Budokai el Wood of War el Chain of Olympus el Wood of War Ghost of Esparta un Pinball Classic de Godlieb el Grand Theft Auto y el Tekken 6 os digo todos perfectamente jugables o sea la verdad es que hay un salto bastante bueno y ya un montón de juegos de PSP son muy jugables ¿vale? todos los que os hemos puesto aquí ¿vale? se juegan perfectamente de hecho vais a poder ver como os voy a enseñar por ejemplo este el Dragon Ball Z bueno a ver si pasa toda la presentación lo estoy dando aquí al Start aquí lo tenéis Press Start Button New Game New Game New Game Un Nickname pues nada eso mismo le decimos que sí nos llamamos a mantener los datos del juego no quiero guardar partida vale le decimos un arcade Easy Duel venga pues así vale es para que lo veáis random vamos a cogernos a Goku y ya está contra el androide al lorito como se mueve eh chavales se juega perfectamente uy casi te pillo con el Onda Vital vamos a ir y ahora te hago un Onda Vital y va que os parece se puede jugar perfectísimamente vale chavales pues nada y para saliros pues igual que que hemos hecho con el de Dreamcast a este botón le dais y aquí a la derecha tenéis los menús continuar salir etcétera vale pues os vais aquí y le decís salir al menú os saldrá este menú de aquí y aquí os volvéis a la derecha y le dais a salir el Tekken 6 también se juega perfectamente el Grand Theft Auto también vale incluso los Good Dog War vale aunque van un poquito más lentos que lo normal vale pero podéis jugar bajándoles el frame skip o ajustándoles un poquito la resolución para que vayan más fluidos jugar bueno pues nada seguimos Playstation esto lo emula todo sin problemas y os hemos incluido aquí vamos a ver que lo vea 61 juegos de Playstation vale tenéis aquí el Alundra Batman and Robin todos los Toshinden el Toshinden 2 el 3 el Bloody Roar los Crash obviamente no podían faltar el Crash Bass el Crash Team Racing Dragon Balls también tenéis tenéis el Final Fantasy Origins el Final Fantasy 7 Gran Turismo Legend of Mana bueno tenéis un montón vale los Resident Evil tenéis todos el 1 el 2 el 3 el Riz Razer el Riz Razer Revolution están todos aquí vale todos los así más importantes si le queréis añadir más esto es como siempre os digo podéis quitar y poner a vuestro gusto esto es solo una idea y que compartimos con vosotros para que lo disfrutéis vale pensando siempre en que os vaya a gustar si no os gusta pues bueno podéis cambiar lo que queráis a vuestro gusto no hay ningún problema seguimos tenemos el típico menú de RetroPie vale aquí configuráis el audio el Bluetooth aquí en Bluetooth es por si tenéis algún dispositivo Bluetooth vale algún mando inalámbrico que vaya por Bluetooth lo podéis configurar aquí para configurar los temas un File Manager que es bueno pues para ver si queréis toquetear algo más en profundidad el RetroPie RetroArch RetroArch Display el Setup de RetroPie etc bueno aquí yo lo único que tocaría en vuestro caso sería el Wi-Fi para configurar vuestro Wi-Fi si necesitáis hacer cualquier cosa y si no pues no hay mucho más que hacer aquí Sega 32X aquí tenemos todos los jueguitos de la Sega 32X Sega CD hemos incluido aquí 20 juegos de Sega CD vale esto es el Mega CD y aquí tenéis pues igual los más los más llamativos y los que hemos visto así que creíamos que podían gustaros obviamente no podía faltar el Sony CD es un juegazo incluso tenemos el Secret of Monkey Island bueno pues nada nos salimos de aquí Sega SG-1000 la consolita china de Sega de la época de las Atari y demás la Super NES obviamente que no podía faltar y aquí la tenéis también todo con los vídeos vale chavales pues nada aquí volveríamos a arcade como os prometí os voy a enseñar Nintendo DS que esto es una novedad que no lo habíamos incluido en otros sitios vale para que veáis cómo funciona vale tenemos aquí os voy a enseñar por ejemplo el New Super Mario Bros vale le damos y básicamente nos vamos a mover con estos con la cruceta vale veis ahí el puntero el puntero le podéis mover con este joystick veis mirad esto es como si fuera el puntero vale entonces podéis elegir con el puntero poniéndolos aquí encima y dándoles al gatillo vale si le dais al gatillo con ese era que nos salíamos para afuera vale me he equivocado no y os lo he dicho mal ese era que nos salíamos afuera a ver si consigo ahí vale pues para que con este movíamos vale y para seleccionar es apretando vale veis vale o también podéis seleccionar pues directamente con este joystick vale y dándole al botoncito no hace falta que uséis el otro control vale y ahí tenéis el New Super Mario Bros de la Nintendo DS que se puede jugar también perfectamente vale seguramente que vayan mejorando el emulador e incluso se pueda jugar a mayor resolución y demás vale pero ahora mismo los juegos que os he incluido ahí también igual son perfectamente jugables a una tasa de frames prácticamente constante y genial vale lo vamos ahí y aquí lo tenemos chavales el Super Mario esto es un auténtico juegazo el New Super Mario Bros aquí hay una seta gigantona vamos ahí hola tres pitotas me van a dar pues ahí lo tenéis chavales esto ha sido todo vale para saliros recordar que de este emulador os podéis salir con este gatillo le dais aquí y estamos fuera vale chicos pues nada más esto ha sido todo espero que os guste esta nueva compilación que traemos al canal esta vez ya para la Raspberry Pi 4 traeremos más compilaciones seguramente para Raspberry Pi 4 según vayan apareciendo probablemente que traigamos también de batocera y en cuanto haya de Recalbox también como es habitual y nada más pues simplemente que lo disfrutéis que espero que todos estéis bien que ya nos va quedando menos para poder salir del confinamiento y un saludito y que lo paséis genial chao chao